El Plan Departamental de Agua de Caldas invertirá en la planta de tratamiento del Corregimiento Arboleda de Pensilvania. La comunidad del Corregimiento de Arboleda, municipio de Pensilvania, le ha manifestado al gobierno departamental varias de sus necesidades, entre las que sobresale el tema de agua potable, debido a que la planta de tratamiento allí construida no ha entrado aún en operación. Al respecto, la Secretaría de Vivienda y Gestora del Plan Departamental de Agua, María Azulay León Alzate, informó que el año inmediatamente anterior se hizo un diagnóstico del estado de la planta, la cual no ha entrado a operar por limitantes constructivas y por falta de empoderamiento de la comunidad frente a ella, por lo que se buscará hacer una nueva inversión desde el PDA para entregar una planta funcional y brindar la capacitación adecuada que le permita a la comunidad poderla operar. Del mismo modo, se entrará a fortalecer la Junta Administradora del Acueducto Rural para que se empoderen de su labor y puedan ejercer sus labores administrativas, indicó la funcionaria. Por otro lado, y con el fin de mejorar las condiciones de acueducto, se apoyará con la provisión de tubería para el acueducto veredal Bernal Bajo, dándole prioridad en el suministro de materiales solicitado por el municipio.